Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Roles, el primero, la primera, el primero que las va a saludar, amor. Y hola. Miren, les vamos a enseñar estas llantas que pedimos por Mercado Libre, ¿verdad? Sí. Pero, adivinen para dónde son. Son para el sillón. Compramos las llantas para el sillón grande, son cuatro y cuatro para el sillón chico. Este, y así está más padre. Creo que es una excelente idea, ¿verdad esto? Sí. Porque ustedes ven, cuando yo les grabo los videos de hacer ejercicio. A ver, voy a alejarlas. Ahí está. Cuando les grabo los videos de hacer ejercicio, bueno, de, o yo entreno así normal, pues es en esta pared porque está muy chiquito aquí, vean. Si no, ya choco con la mesa y a veces me pego porque yo estoy larga. Y vean, ahí está la barra. Y entonces así va a ser más fácil mover el sillón porque luego Roles está ocupado trabajando y yo muevo el sillón. Y este, se raya el piso o se maltrata el sillón y pues es más sencillo con las llantas. Así que es una excelente idea por si ustedes piensan hacer algo así o, no sé, tal vez les molesta que su hijo, sus hijos anden arrastrando el sillón por todos lados. Ahí están las llantitas. Entonces, pero, ¿cuánto costaron Amoraprox? 700, ¿verdad? Entre 95 cada una ya con envío. 95 cada llantita con envío. Entre 95. Pero pues sí se tienen que fijar que sean más resistentes, sobre todo por las personas que se van a estar sentando, ¿verdad? Ahí está. Y les voy a enseñar que tengo que recoger lo del desayuno. Vean, es domingo, son las 3 de la tarde y nosotros no tiene mucho que desayunamos. Este, ya nos echamos también. Sí, la estoy moviendo mucho, siento. Como que no está estable. A ver. Mis chicas, yo voy a por la escoba, por la jerga. Pero acuérdense que voy a trapear con esta. Este, ¿cómo les puedo decir? Es más suave para lavarla, pero sí está más cara. Yo ya les dije cuánto costó, creo que 60 pesos. La neta a mí se me hizo bien cara. Vean la imagen. Tiene una abertura en medio, que es esta. Y por ahí metes el palo de la escoba, pero creo que no es tan práctico. Es que es 60 por 90. Siento que está larga, pero hice rol necio porque le dije que era otra. Pero bueno, la voy a utilizar como quiera. Él luego me ayuda a lavar las jergas. Y este, las jergas, o sea, son más baratas, cuestan como 20, 25 pesos. Pero sí te raspan al momento de que estás lavándolas. Para trapear están bien chidas. Pero te raspan al momento de estar lavándolas. Entonces, pues con esto a lo mejor, como se tienen que lavar siempre las jergas, pues nos hace el paro. Les voy a enseñar otra. Ya está. Perdón, pero está sucia, ¿eh? Este es esta. Que, véanla. Este también es de Walmart. Y, vean. Es más chica. Si la ven, esta es la que a mí me gustó. Pero cuando fuimos... Ay, perdón. Esta. Esta es la que a mí me gustó. Pero cuando fuimos, este... Como les digo, cuando fuimos... Ya no había. Entonces, a mí me gustaba este tamaño. Pero vean. Esta, esta, esta. Esta. Y vean. ¿Ya vieron cómo es de grande esta? Es que no van a ver. Ahí está. Vean esta cómo está de grande. Está mucho más grande. Pero bueno, esta es la que voy a utilizar. Chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Ya no les he blogueado, creo que en todo el día. Pero ya Rol ya le puso las llantas a los sillones. Si mañana hago mi rutina de entrenamiento, pues ya les grabo para que vean cómo moví el sillón con cuidado. Porque vean, este espacio está bien chico, pero hacia allá lo voy a arrimar. Y bueno, ahí estorba la barra, pero bueno. Ya se puede mover yo solita sin tenerle que pedir ayuda. Y vean, está armando una repisa. Este, que es de esta marca de Betterwear. Ahí está. ¿Quieres que bajes también? ¿Para qué qué? Para que de mí nos pagues de aquí. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo ves? Tú dime. No, así está bien, como ya está, ¿no? ¿Sí? Porque aquí como que siempre tengo un poquito espacio, pero... Ah, un poquito. Pero abajo también voy a meter algo. No, sí, así déjala. Sí, vean, está grande, ¿eh? La verdad es que pensamos que era más... ¿Pensaste que era así de grande, chica? Yo pensé que era más chica. Sí. Para acomodar los toppers y los sartenes, ¿no? Ahí abajo del fregadero. Ya les voy a enseñar. Probablemente mañana, no sé por qué. ¿Eh? ¿Qué te pasó? No, que lo abresión. Claro. Ahora te van a escuchar. Yo digo. Ya, ya le bajé el volumen. Así que, bueno, chicas, ahí está la repisa. Y ya mañana la voy a acomodar. Ahorita Rol me va a ayudar desinfectando las cosas, ¿verdad, mi amor? Ajá. No, ahí deja eso, ahí deja eso. Este, no me había mostrado en la mañana porque estaba bien modo destrozada. Pero ya ahorita voy a arreglar la cocina. Acabamos de comer, no inventen. Les dije que habíamos desayunado como a las 2 de la tarde, amor, casi, casi. Sí. Y ahorita comimos a las 8 de la noche, ¿verdad? Más o menos. Chicas. Comimos carnitas, carnitas fue lo que comimos. Que nos invitaron. Este, estaban bien buenas, ¿verdad, mi amor? Sí. Ahorita ya como que sientes como pesado, pero de que estuvieron buenas, estuvieron buenas. Nos cogimos como 4 tacos, ¿no? Sí, no manches. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. ¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo vlog. Hoy es lunes y bueno, ¿qué creen? Me despierto bien feliz porque hoy es el cumpleaños de mi hermano menor. Y como dijo una tía, ya soy toda una ceñito yo, ¿no? O sea, de que me despierto bien feliz porque mi corazón se despierta feliz de saber que mi hermano está bien, de que está feliz. De que está sano. Gracias a Dios ahorita mi familia tiene salud a pesar de la situación y a pesar de que ellos sí están como más expuestos. Entonces, ay Dios mío, yo espero que ellos estén bien en general, o sea, todo el tiempo. Y bueno, con respecto a mi hermanito, él sigue durmiendo, entonces más tarde... Más tarde le voy a marcar para felicitarlo. Y ahorita les cuento que Rol ya inició su día de trabajo, ya está allá abajo desde más temprano. Pero creo que llegó el señor del gas y acaba de abrirles para que metan gas. Chicas, ya estoy aquí en la cocina y lo que voy a hacer es acomodar los trastes que lavé ayer en la noche, vean. Carlos, voy a poner a ustedes. Perdón porque me está aquí desabrochada. Y voy a acomodar esto antes de empezar a hacer más cochinero, ¿verdad? Dice Rol que quiere un sándwich para desayunar. ¡Gracias! 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 Chicas, él es el autor del sonido que ustedes escuchan como una foca ahí en el fondo, es él. Ahí está mi muñequito, mi hermosi. Ya vamos a desayunar, ¿verdad? Ya. Les voy a enseñar qué vamos a desayunar. Sándwich, lo más fácil del planeta y de la vida. Yo voy a desayunar sándwich de pollo. No está sazonado ni nada, simplemente está hervido con queso Oaxaca. Y por acá tres huevos hervidos. Para ver si aumenta la nalga. Y voy a tomar café solo, aquí está. Voy a... Rol igual se va a comer un sándwich, pero de jamón con queso. Y se va a comer dos galletas de estas. Que las venden por ahí. Y con frijoles. Entonces, ahí está. Porque no se va a llenar con el sándwich. Con frijoles y yo me voy a llenar con los huevos. Y acá está la primavera. Que somos adictos ya, amor. Ya nada más hay que acabarnos esta, ya no hay que comprar, no manches. Ya, lo estamos pasando. Y pan tostado y azúcar. Y bueno, ahí está todo. Así que, provecho y ya vamos a desayunar. Les voy a enseñar. La foca andante. ¿Qué me falta? Siento que me falta poner algo ahí. Ah, ya sé qué me falta. Me falta la verdura. Que pondría... Este, jícama. Jícama voy a poner ahí, verdura falta. Falta verdura en el desayuno. Ya hice de comer de una vez. Picadillo para la tarde. Y sopa fría. Entonces, ya está lista la comida. Son las 12 del día y ahorita me voy a poner a hacer ejercicio. La neta, no tengo nada de ganas de hacer ejercicio. Nada. O sea, tengo sueño. Quisiera dormir, pero... Quiero... Sé que debo de hacer ejercicio. Entre menos uno lo hace, pues más trabajo cuesta. Y entre lo que lo vas haciendo una que otra vez a la semana, pues te vas acostumbrando. Pero sí, tenemos que hacer ese hábito por salud y para que nuestro cuerpecito esté fuerte y saludable de aquí en adelante, ¿no? Digo, ya... Cuando ya estás más grande te tienes que preocupar más por tu salud. Este, les iba a decir que ayer acomodé esto, vean. Ahí está, acomodé este, que lo teníamos ahí en el baño, este como mueblecito guardado. Y tenía esta despensa ahí toda mal acomodada en el piso. Todo está limpio, todo está desinfectado. Y... Pues ya, nada más me faltó la leche que está allá y las aguas. Pero ya se ve más organizado porque sí tenía un buen de cochinero. Por acá tengo otras aguas y mis servituallas. Pero pues ya, se ve más organizado. Y ahorita nada más lo que voy a hacer es... Yo creo que después de hacer ejercicio darle un trapazo de trapear. Ya para que quede bien. Nada más voy a probar si ya está el picadillo. Y pues ya le apago, ¿va? Y me van a matar porque hoy le puse chicharos de lata. No compré de los naturales, vean. Se ven bien feos. Sin color. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Les cuento que ya hice ejercicio. Y que ahorita vamos a comer ya. Sí les enseñé que íbamos a comer sopa fría con... Perdón, con picadillo. Así que pues ya, eso es lo que vamos a estar comiendo. Y... Este, pues les enseño, ¿no? También me voy a comer. Sí, voy. Y jícama. Hola chicas, ¿cómo están? Ya es de tarde, ya entrené. Rol ya terminó de trabajar. Justamente vas terminando de trabajar, ¿verdad? Oigan, y si se preguntan por qué Rol está así, porque se echó un pedito. Ajá. Y se no se la... No se la aguanta ni él mismo y se tapa. Señor de mi cielo. Señor de mi, tío Lucas. Muy hermosas, ¿cómo están? Vean, miren. Vamos a comer palomitas. Estas son naturales. Y vamos a ver una peli que se llama... Este... Love you to... A Marte hasta la muerte. A Marte hasta la muerte. Y con papitas. ¿Cómo están? Hoy es otro día. Este... Bienvenidas al vlog. Hoy es... Martes. Y como dice la señora Isabel del canal de... Ay, ¿cómo se llama su canal? Isabel Vlogs. Ni te cases ni te embarques. En el martes, amor. Rol está aquí enfrente, pero está trabajando. Así que... Obvio que no me está haciendo caso. Y yo estoy aquí leyendo unas cositas. Vean. Estoy leyendo y tratando de... Ver cómo es más sencillo explicarles a mis chicos del canal de Ser Dentista MX el hueso palatino. Pero me acabo de dar cuenta que el hueso palatino está haciendo que me dé de topes la lámina horizontal que está un poco más... Perdón, la lámina perpendicular que está un poco más compleja. La horizontal está muy sencilla. Pero bueno, espero tener pronto el video. Y que les guste. Así que... Ahorita ya me está dando hambre y le estaba diciendo a Rol que vamos a comer tacos dorados. Pero voy a hacer sopaguada. Voy a hacer sopaguada y tacos dorados porque eso es bien rápido. Entonces al ratito que haga de comer ya les enseño. Chicas. Ya voy a... Hacer de comer ahorita. Y de veras ya ni les conté la película que vimos ayer. Por mi mandil. Sí estuvo buena, ¿eh? Que es de... Se llama... Te amo hasta la muerte. Amarte hasta la muerte. Algo así. Está buena. Bien, chicas. Estoy haciendo la sopa. Vamos a esperar a que se sazone. Y por allá los tomates y los chives para la salsa verde. Para los taquitos dorados. Ahí está. ¿Qué es esa, su ne? Mis chicas, ya estamos comiendo, vean. Mi madre. Yo como dos enchiladas. Sopita poquita. Salsa. Rol tacos dorados. Verduras. Y huevo hervido, ¿verdad, mi amor? Ajá. Pero dice Rol que yo, ¿quién sabe qué hice con la tapa de la crema? Porque vean. Separé este aluminio de un plástico que está por ahí abajo. ¿Quién sabe cómo la hice? No, no la pude abrir bien. Hola, chicas. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya son las 8 de la noche, aunque todavía no hay... Todavía no está muy oscuro. Y les voy a contar que ya voy a merendar yo. Sí, ya voy a merendar. Hice ejercicio un poco de espalda nada más. Y, este... Mientras Rol terminaba de trabajar, porque hoy sí termino un poco más tarde de trabajar. Este... ¿Saben qué? Voy a merendar dos quesas. Dos como tipo quesadillas. ¿Sí vieron lo que comí en la tarde? Sí, sí vieron. Sí les grabé. Dos como quesadillas de pollo. Súper llenas de pollo, porque tengo pechuga hervida y no quiero que se eche a perder. Y del refri ya bajé unos visteces de res para mañana, entonces no quiero que la pechuga se me eche a perder. Porque me la como. Se me acabaron los huevos hervidos. Ya no tengo... No me acuerdo... Ayer herví, el domingo creo, en la noche. Pero pues ya no tengo. Rol todavía no quiere merendar. Vean, adivinen qué está haciendo, eh. Jugando soldaditos. Otra vez. Y voy a tomarme un scoop de proteína también. Para... Pues ya. Voy a comer también verduras. Aquí están verduritas, calabacita y zanahoria. Y le voy a poner un poquito de salsa verde que hice en la tarde. Y pues no, no voy a estar merendando, ¿verdad? Voy a estar cenando. Oficialmente cenando un montón. Ay Dios, es que esto de estar aquí en la casa da un montón de hambre. Un montón, un montón de hambre. Y... No sé si voy a comer crema de cacahuate o puedo comer cacahuates. O de postre que sea nuez. Unas nuecesitas que ahí las tenemos. Están buenas, todavía no se hacen feas. Pues están en un frasco de vidrio, no les pasa nada. Entonces es eso, eso. Y me falta todavía comer fruta. Fruta, fruta. Porque fruta solamente comí en la mañana y ya de ahí no volví a comer. Entonces... En la tarde no comí fruta. No, no. Pero la única fruta que tenemos aquí en la casa es manzana. Porque nos duran buen. Son pequeñas. Como que se antojan más las pequeñas que las grandes. Y la semana pasada ya ven que teníamos uvas, pero ya no las acabamos. Compramos unas fresas, pero las fresas no están buenas todavía. Yo creo que ya mañana van a estar buenas. Porque están como sin sabor. No, no, no. Entonces mejor mañana, ¿vale? Pero bueno. Se me está haciendo agua la boca porque ya tengo un buen de hambre. Terminando de hacer ejercicio, obvio que da más hambre, ¿verdad? Voy a lavar esto para poder agarrar las cosas. Y ahorita les muestro lo que voy a merendar. Así que las dejo un ratito. ¡Suscríbete al canal!